The Players, estas son las 23 cosas que no sabían de Estudio Ghibli. ¿Dónde es Gemi-Lobo? ¿Lobito? ¡Oye, Lobito! Estudio Ghibli es un estudio de animación japonés fundado el 13 de junio de 1985 por Ayao Miyazaki e Isao Takahata y es considerado uno de los mejores estudios de animación del mundo mundial. Aunque está considerada como la primera película de Ghibli, Náusica del Valle del Viento no es la primera. De hecho, fue creada en 1984, un año antes de la creación del estudio. La primera película de Ayao Miyazaki fue El Castillo de Cagliostro, de 1979, producida por TMS. Ghibli es un término italiano para referirse al viento cálido y seco del desierto de Sahara. Además, fue el nombre que el ejército italiano le dio a sus aviones que exploraban el Sahara durante la Segunda Guerra Mundial. Por lo que Isao Takahata y Miyazaki decidieron llamar el estudio así para referirse a que serían los nuevos vientos en el mundo de la animación. Miyazaki no tiene un guión terminado cuando comienza sus películas. Solo empieza a trabajar con una idea muy general y así va creando el storybook a medida que avanza la producción. Antes de retirarse, Miyazaki no permitía que ninguna película de Ghibli fuera producida más de un 10% digitalmente. De hecho, la primera en ocupar esta tecnología fue La Princesa Mononoke, que fue retocada digitalmente. Puedo escuchar El Mar de 1993 fue la primera película del estudio en no ser dirigida por ninguno de los fundadores, sino que fue dirigida por Tomori Mochizuki. El viaje de Chihiro ganó en el 2002 el Oscar a la Mejor Película de Animación, pero a pesar de eso, Miyazaki no se subió a recoger el premio, ya que rechazó la invitación en protesta a la invasión del ejército de Estados Unidos en Irak. Batman tiene una práctica relación con el estudio, ya que dos actores que han interpretado al murciélago han sido actores de doblaje en las versiones en inglés de sus películas, siendo estas Michael Keaton la voz de Porco Rosso y Christian Bale la voz de Howl en El Castillo Andante. Ocho películas del estudio están entre las 15 películas con más recaudación en Japón. Estas son El viaje de Chihiro, El viento se levanta, La colina de las amapolas, La princesa Mononoke, Arieti, Ponyo, El castillo ambulante y Porco Rosso. La tumba de las luciérnagas y Mi vecino Totoro fueron producidas a la vez, por lo cual a los animadores les costaba recordar en qué película estaban trabajando. El diseño del castillo andante fue originalmente creado para rellenar un espacio vacío del museo del estudio, pero cuando Miyazaki pensó en cuál debía ser el diseño del castillo para la película, decidió ocuparlo, pero le puso patas de pollo para que pudiera caminar. Casi todas las películas del estudio son protagonizadas por mujeres pegadas a la realidad, carismáticas, autónomas y empoderadas. Tanto así que el personaje masculino no siempre es sinónimo de romance, sino también puede ser un simple compañero de aventuras. Jaron, El reino de los gatos empezó como una propuesta que le hicieron al estudio para realizar una película de 20 minutos, protagonizada por gatos. Ghibli ha sido muy reacio a dar licencias internacionales de sus películas, debido a una terrible experiencia con New World Pictures, que le lanzaron la película censurada, cortada, con muchos cambios en el diálogo e incluso le cambiaron el nombre a Guerreros del Viento. Isao Takahata y Ayao Miyazaki trabajaron juntos en las emblemáticas series Heidi y Marco, donde Isao fue director y Miyazaki diseñador de escenas. Desde la mala experiencia con New World Pictures, Ghibli supervisa la traducción y las voces para sus películas, seleccionando al actor en base al personaje y al país al que se dirige. Los creadores de Pixar son grandes fans del estudio. Incluso John Lasseter fue el encargado de entregar el Oscar para el viaje de Chihiro. Y Pixar incluyó un guiño a Ghibli en Toy Story 3, donde uno de los juguetes de Molly es un Totoro. La princesa Mononoke destronó a Titanic como la película más vista en la historia de Japón. La voz de la madre de Chihiro es muy reconocible y gangosa. Esto se logró gracias a que la doblajista original Yasuko Sawaguchi grabó todas sus líneas mientras masticaba pollo frito. Chihiro está inspirada en la hija preadolescente de uno de los amigos íntimos de Miyazaki. Totoro tiene muchos guiños a la vida de Ayao. Por ejemplo, la madre de Mei y Satsuki tiene la misma enfermedad que padeció su madre. Y la historia transcurre en Tokorosawa, la ciudad donde creció Ayao. Los mensajes verdes para cuidar nuestra naturaleza y planeta no son la única forma en la cual aporta el estudio, sino también con el hecho de que gran parte de las ganancias de las películas son para fundaciones que ayudan a preservar los bosques. Bueno, players, esto fueron las 23 cosas que no sabían del estudio Ghibli. Espero que lo hayan disfrutado. No olviden darme un like, compartir este video en sus redes sociales, suscribirse a nuestro canal si aún no lo hacen, y comentarme aquí abajito que les gustaría ver en una siguiente semana. ¡Que estén muy bien y a cuidar los bosques! ¡Adiós!